Música Hola a todos y a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal Hoy como habéis visto en el título os traigo una receta de Semana Santa Una galleta frita rellena de vainilla y de chocolate, así que empecemos Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Un paquete de galletas maría o jaldrada, coco rallado, aceite de girasol azúcar moreno o blanca Y dos tabletas de chocolate negro para frutir Dos huevos, leche, esta vez elegido entera, dos sobres de natilla y cacao puro Y vamos a empezar con la receta Lo primero que haremos es separar en un vaso 200 mililitros de leche Y en otro lado 400 mililitros de leche Pondremos los 400 mililitros de leche en un cazo Hasta que comience a hervir Música Añadiendo las cucharadas de azúcar que queramos En este caso yo añadí 6 Y en el vaso de los 200 mililitros disolveremos el sobre de la natilla Música Y lo añadiremos a la leche cuando ésta comience a hervir Nos dejaremos de remover a fuego medio-bajo hasta que vuelva a hervir y ya quitamos del fuego Repetiremos los mismos pasos con otros 400 y 200 mililitros de leche Añadiremos el azúcar 6 cucharaditas y esta vez vamos a hacer las natillas pero de chocolate Seguimos los mismos pasos Música Y añadimos cacao puro La cantidad es a gusto ya que vosotros queráis el color del chocolate Removeremos muy bien y cuando comience a hervir lo dejaremos 2 minutos y apartaremos del fuego En este paso es muy importante dejar que la natilla se atempere bastante Porque si no se os quedará muy líquida y se os saldrá de la galleta como me pasó a mi Era la primera vez que la hacía así que cometí ese fallo Así que ya sabéis, tenéis que dejar que se atempere bien Si queréis podéis remojar la galleta antes de rellenar Pero yo preferí hacerlo así Y bueno iremos formando nuestras galletas hasta tener todas las galletas ya rellenas Rellenaremos galleta por galleta, apretaremos otra galleta encima Y empezaremos a remojar primero por leche y después por huevo para después freírla Música Recordad no remojar demasiado porque si no se ablandará la galleta y al freírla se destrozará Música Hacemos lo mismo con todas las galletas y con el relleno de vainilla que no se grabó Pondremos una sartén con abundante aceite de girasol y empezaremos a freír cuando el aceite esté caliente No lo dejéis mucho tiempo porque si no se quemará La galleta está hecha, la natilla también, solo queremos que coja consistencia Y una vez frita la sacaremos en un papel absorbente para que quite todo el exceso de aceite Una vez que se hayan enfriado, yo cogí un plato con leche y con coco rallado Podéis hacerlo también con azúcar pero me parece que con azúcar está ya demasiado empalagoso Así que cogí las galletas que están rellenas de natillas de vainilla Las pasé por leche, por coco y las fui poniendo en esta bandeja Ya tendríamos las natillas de vainilla Y para las recubiertas con chocolate pondremos en un recipiente apto para microondas Las dos tabletas de chocolate y taparemos bien con filtro transparente Y lo pondremos en intervalos de 30 a 30 segundos en el microondas Removiendo y teniendo mucho cuidado de que no se nos queme el chocolate Mientras iremos mojando las galletas rellenas de natillas de chocolate en leche Y poniéndola en una rejilla que después echaremos el chocolate por encima Una vez el chocolate ya esté listo, lo sacamos del microondas, lo removemos bien Y empezamos a echarla sobre encima de las galletas Que sea una capita un poquito gorda o no muy fina y recubriendo todas las galletas El chocolate caerá debajo de la rejilla y así no mancharemos nada Y haremos esto con todas las galletas Con las natillas que nos han sobrado podemos coger un bol, ponerle galletas y natillas Y meterlo en el frigorífico y tendremos también unas natillas en vaso Podemos recubrirlas por encima con coco rallado Y haremos lo mismo con las galletas de chocolate si queremos Una vez que el chocolate ya se ha endurecido y enfriado Ya tenemos nuestras galletas recubiertas de chocolate listas y las de coco Probarlas de verdad que están sumamente exquisitas Y son una receta muy buena para Semana Santa Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!